APMP, desde Monsters in the City y Pandemia Studio Cada palabra que pienso la digo y más si la siento en mi hilo Soy tu catedra en esto a lo que tú llamas estilo condominio Y yo fulmino a esos fakers raperitos Tienes pensaba que al hablar la boca se me trababa Cada palabra exaltada para ti es enseñanza Disculpa novato aquí tu level no se acepta Ven y háblame bien cuando no mientas Y no dialectas a la hora de hacer rap ¿Acaso eres el niño que siempre quiso volar? Sigue tu sueño de seguir haciendo rap Sigue usando autotune sobre tus tracks No es la tele para hacer un team backpack Viene de tu mente o no la sabes usar Toma un libro y vete ya a la escuela Ni vieja ni nueva tú no sabes que son esas Es la tendencia que viene con permanencia Y tu peor defecto es causar impertinencia Una falta de respeto es lo que acabas de hacer Cuando quieres hacer rap y no sabes de él Soy maquiavélico al estar sobre un beat Pues yo soy PMP y juego a ser MVP Most valuable player para gente ignorante No saben que es rap Llama a los haters Vengo yo solo en un tamaño colosal Los estragos de mi vida se encuentran con los monstars No soy el gino pa' poderlos criticar Pero como no hacelo si se cree en la mexa mafia No eres selectos, no, tampoco el Díaz, no Entonces déjate copiar poesías La enseñanza la necesitas primero Pero antes que nada tira tu fama al suelo No lo tomes a mal, tómalo como un reto Pues tu actitud de rastra no se acepta en este gueto Me he encontrado cosas mucho peores que tú Que salen en sabadaso y su gente les grita Pero hasta la fecha el más farsante eres tú Yeah, representando a Monsters y Pandemia Studio